Y bueno, tenéis allí la sorpresa del pastel El pastel de mañana que es el moro muerto Y a todos los alcazadeños y alcazadeñas les sale lo mejor para el fin Y ahora nos toca a nosotros Corresponder como debe ser Bueno, pues nada, pues estamos aquí en la sede de la Asociación de Moros y Cristianos Alcazar Con la presencia de nuestra alcaldesa Rosa Y bueno, acabamos de firmar, bueno, acaba de firmar el alcalde de Elda Para nuestro proceso de hermanamiento Y bueno, pues yo, como ya me veis, ya estoy vestido y preparado para el desfile Pero ahora la siguiente va a ser Rosa Entonces, pues así un poco os explico que como tradición en nuestras fiestas Tanto algún alcalde o concejal o persona del ayuntamiento Se ha vestido o de moro o de cristiano para acompañarnos en las fiestas Y este año, pues bueno, pues lo va a hacer Rosa ¿Qué sientes al salir con nosotros en los moros y cristianos? Y en especial en el bando moro Pues la verdad es que estoy algo nerviosa, te lo reconozco Porque es verdad que recuperamos una antigua costumbre De que en la corporación hubiese siempre presencia En los desfiles de moros y cristianos Y encima lo hacemos este año En el que nos acompañan los compañeros de Elda Con los que nos vamos a hermanar O sea que estoy verdaderamente emocionada O sea que yo tengo muchísimas ganas De hecho he estado retrasando el momento por lo de la firma Y recibirlo vestida todavía de paisano Pero tengo muchísimas ganas de ponerme el traje Y de echarme a la calle con vosotros como uno más O sea que estoy muy contenta ¿Tienes cierto miedo porque tengas calor o pasar calor? Soy muy friolera Entonces el miedo no es uno de los asuntos que habitualmente me acobarde Sé que vamos a pasar calor Porque ya se pasa calor todo el día Con este junio que llevamos tan caluroso Pero bueno, estoy segura que echando un traguillo de agua de vez en cuando Seremos capaces de soportarlo Falta agua No nos va a faltar No nos va a faltar Si Dios quiere Y bueno, aunque pasemos calor Yo ya aprovecho y digo que Cuando estás desfilando se disfruta mucho Y al final el calor se te pasa El inicio de que te vistes, los nervios Rompes a sudar Y qué nervios, qué calor Pero luego cuando vas inmenso en el desfile Con la música, con todos tus compañeros Es muy emocionante Y yo creo que Rosa va a disfrutar mucho Junto a los demás compañeros de la corporación Lo voy a intentar, sí Me apetece muchísimo Bueno, ya otra cosa Somos, creo No quiero meter la gamba ni la pata Que somos la segunda fiesta declarada de interés turístico regional en Alcázar Así es Tenemos los carnavales Y también los moros y cristianos Y cuando se propuso Esta propuesta de declarar la de interés turístico regional La fiesta de moros y cristianos aquí en Alcázar ¿Qué pensasteis? ¿Qué dijisteis? ¿O si os animasteis a seguir el proceso? ¿O tuvisteis que hablarlo mucho? La verdad es que no fue complicado Porque es una fiesta de las que identifica Alcázar de San Juan Yo a todo el mundo se lo cuento Acabo de comentárselo a los compañeros de Elda Que vienen encabezados también por Rubén Por su alcalde Que en Alcázar de San Juan Una ciudad manchega Pero manchega, manchega Porque es verdad que la mancha es esto Nosotros somos la mancha, eso es A la moros y cristianos a todo el mundo le llama mucho la atención Le llama tanto la atención Como que haya carnaval en diciembre Y yo creo que tanto lo uno como lo otro Merecen tener una declaración más allá de nuestras fronteras De las fronteras del municipio Y nos pusimos a trabajar Primero, claro, hicimos lo que yo creo que hay que hacer con este tipo de cosas Primero, como en una conversación informal Con el gobierno regional Con el propio presidente Emiliano Hasta que al final fue cogiendo forma Montamos el expediente Y no solo nos pusieron pegas Sino que en la primera Se podría decir como si fuese un examen Hemos aprobado la primera La primera vez que hemos llevado el expediente El gobierno regional ha entendido Que había motivos más que de sobra Para hacer la declaración ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que sí, porque aunque se ha seguido manteniendo la fiesta y demás, yo creo que el tenerla declarada de interés turístico puede darle otro empuje a esta fiesta, que es tan bonita y que da comienzo al verano. Ya es significativa por el comienzo del verano, sobre todo en una noche tan mágica como la de San Juan, y que yo creo que este fin de semana nos llenamos todos de magia y de color y de música y de luz. Y ya que hemos sacado el tema del interés turístico regional, Alcázar, como es una ciudad con tantas fiestas, con tantas culturas, con tantas tradiciones, así a nivel personal, si se tuviese que declarar otra fiesta de interés turístico aquí en Alcázar, ¿qué fiesta destacarías? Pues que fuese identitaria solo nuestra me costaría, porque es cierto que todas las demás, que son muy nuestras, porque nuestras fiestas tradicionales, claro, tanto las dos vírgenes, la de la feria, como la Virgen de Octubre, o San Antón, San Sebastián, San Isidro, que son fiestas nuestras, nuestras. Yo además entiendo que cada uno en su pueblo las disfrutará a su manera, pero yo son fechas en el calendario con las que creo que no se entendería Alcázar. Al final, los alcazareños es verdad que hacemos una división muy graciosa relacionada con la gastronomía que acompaña todas esas fiestas, porque cuando termina la Navidad y siempre alguien te pone sobre la mesa la posibilidad de ponerte a dieta, siempre dice, ya, pero ahora vienen las tortas, de San Antonio y San Sebastián, y cuando nos acabamos de comer las tortas ya estamos pensando en las torrijas de Semana Santa, o sea que en realidad yo creo que tenemos muchísimo que ofrecerle a cualquier visitante que venga, y mucho que disfrutar los que vivimos adentro, porque la Semana Santa, con la cual también estamos colaborando, es también muy especial, y yo además diría, siempre ha tenido un auge espectacular la procesión del viernes por la mañana, la procesión de Jesús, pero es una realidad que en los últimos años se está convirtiendo en un atractivo cultural especial, o sea que yo creo que hemos mejorado, por decirlo de alguna manera, sin ofender ni mucho menos a quienes se ocupaban hace unos años, porque ha ido cambiando. Esto es como los moros y cristianos, igual, cada año ha sido diferente. Claro, todo le va aportando lo que ha podido, pero yo creo que los últimos años ha mejorado y ha mejorado muchísimo, no obstante nosotros tuvimos ocasión junto con dos artistas, dos fotógrafos locales y la propia Junta de Cofradías de editar un libro sobre la Semana Santa alcazareña y las habrá iguales, pero no sé si mejores, se ha quedado precioso porque recoge muy bien lo que es la realidad de nuestra Semana Santa. Por eso digo, me costaría trabajo saber cuál elegir, porque tenemos mucho que ofrecer. Claro, yo además quería haber resaltado, ahora cuando ya me hubiese contestado Rosa, el tema de la Semana Santa, porque como mucha gente de Alcázar que me conoce y además también me relaciono mucho en el mundo cofrade, por mi oficio, que es el de imaginero y restaurador, y luego metido en las cofradías, pues era también, aunque estemos en moros y cristianos, pero bueno, mi pasión ha sido siempre los moros y cristianos y la Semana Santa. Y es verdad que la Semana Santa de Alcázar, como una vez comentamos tú y yo, que no se nos va a olvidar nunca, Semana Santa y en todos sitios y a las mismas fechas, pero yo creo que Alcázar es muy rica en lo que es el patrimonio artístico y religioso, en temas de imaginería, de la forma de llevar a las imágenes, porque tenemos a costal, a ruedas, en carroza, en andas, que yo creo que en andas es la más tradicional de aquí, porque la parte castellana era en andas. Entonces yo creo, yo ya barro para mi zona, yo creo que otra fiesta sí, que con el tiempo, no ya, pero con el tiempo se debería de declarar de interés turístico, podría ser la Semana Santa, porque también mueve mucho y son muchas las cofradías que no trabajan solo para salir a la calle, sino también en plan labor social. Y además es verdad lo que te digo, que no es solo que lo diga yo, está reconocido por muchísima gente dentro y de fuera, que ha ido mejorando poblatinamente, yo recuerdo hace muchos años, una ocasión que me pilló en Valencia, en Semana Santa, en casa de un familiar, y entonces vi una procesión, y claro, a mí me pareció una maravilla, porque era todo el mundo con las mismas sandalias, o sea, escenográficamente era la perfección, y por aquel entonces a nosotros todavía nos faltaba algo que avanzar, sin embargo, hemos avanzado muchísimo, y es verdaderamente muy bonito, o sea, que me parece buena idea, la propuesta que me haces, y lo tendré en cuenta. Un poco, y cada vez más va subiendo la Semana Santa, y ya pues quitando la parte cofrade, ya el tema de la feria, que también es otra fiesta que con el tiempo ha ido avanzando, ¿cómo se prevén este año? Porque nosotros empezamos el verano con los moros y cristianos, pero la acabamos en la feria de septiembre, y ¿cómo se prevén este año las fiestas de Alcázar? Solo pido, le pido al destino, claro, sobre todo a la meteorología, que haga una buena fiesta, que no llueva, pero que haga unos poquitos grados menos que el año pasado, que el año pasado llegó un momento que en una mediodía le llegamos a ganar por medio grado, incluso a Córdoba, y ganarle a Córdoba en calor es un disparate terrible. Sí, pero se prevé una buena feria, yo creo que va a ser una buena feria, porque el planteamiento que nosotros hemos hecho desde el año 2015, que tuvimos la primera feria que organizar, es que sea participativa, que haya muchísima gente en la calle, que todo el mundo pueda desarrollar alguna actividad relacionada con aquello que le gusta, en las gastronómicas, en las distintas pruebas deportivas, en las culturales, los niños.